Visita que vais a hacer a todo el Lloa y especialmente a Mendivilla Jaureguía. Mendivilla Jaureguía, como veis, es un caserío. Dicen que es un caserío que nunca tenía que haber estado aquí. Y os preguntaréis por qué, porque caseríos hay en todas partes. Es un caserío del siglo XVI y se distingue porque tiene un doble arco. Tiene una planta muy grande, tiene una planta de 200 metros cuadrados y corresponde más a la zona de la planta. Con lo cual la gente dice que la señorita tenía que haber estado aquí. Comentan, digo porque estamos hablando del siglo XVI, que el antiguo camino a la costa debía pasar por aquí y que lo más probable, aunque se llama palacio, nunca ha sido un palacio. Lo más probable sería alguien que, por así decirlo, tenía unos almacenes de vino, de chapodí, de privo, etc. Pero bueno, la fachada arquitectónicamente tiene unas características muy especiales que yo no os voy a explicar porque no se entiende con ello. Y lo que os voy a enseñar es un poco el edificio y lo que hay dentro. El edificio es un edificio municipal, donde se dice el Ayuntamiento de Illoa y la gestión de la edificación la lleva la Asociación de Individu en Javoreguía, que es el Ayuntamiento de Illoa, la Adoración y Vicenteo Chacolí. Es a su vez la sede de Bencaico Chacolí, con lo cual aquí se decide qué es Chacolí y qué no es Chacolí. Entonces, pues bueno, si queréis, os voy a pasar dentro. En este momento tenemos una exposición de Ari Pirola dentro de una de las salas y os soy un poco el centro de interés. El eslogan nuestro es que la gente venga este fin de semana a disfrutar del Chacolí y el Césped. Es por así decir, una combinación del octubre-césped a nuestra manera. Si queréis seguirme, os lo enseño. Bueno, si os fijáis, el Chacolí aquí es fundamental. Aquí de ruedas no podemos hablar. Aquí solo podemos hablar del Chacolí. La exposición que hay son las 18 modalidades de Quirolac. Es una exposición que se ha hecho con la UPV de Bellas Artes, en la cual cada año nos mandan un artista. Estos son el artista que nos mandaron el año pasado, que fue Caicho Beso. La obra la vienen a realizar en aproximadamente un mes, mes y medio, y tienen que representar las modalidades de Ari Pirola. Las 18 modalidades con las del juego equiparable. Este año, mañana en concreto, es la presentación. De hecho, mañana a la una y media habrá una pequeña rueda de fresa, en la cual ya nos asignan los nuevos artistas, que para este año van a hacer la exposición de Ari Pirola. Si os fijáis, fuera del caserío, el carro no lo tenemos, porque se lo han llevado para unas pruebas, pero, os habéis fijado, tenemos unas piedras de arrastre, tenemos, entre todo, tronza, marmitas, que es una especialidad de juegos de Iparralde, chingas, ice polaris, seagalaris, de todo. Estamos completos. Tenemos hasta para los críos, para que empiecen a entrenar a hacer chingas, ahí es donde está suyo. Luego tenemos aquí varenadores, y luego, bueno, aquí tenemos, que no os he enseñado, pero luego, creo que a las 8 venís, y vais a poder hacer una cajita de chacolí con, con algún aprendizaje, como diría el otro, para que me pongáis vuelta. Aquí lo que tenemos es lo que denominamos el Choco de los Trece. Y luego estaría, ¿por qué es el Choco de los Trece? El Choco de los Trece es una iniciativa, que para allá no sé si lo leísteis en el correo, ¿no? Ayer salió una noticia en relación al Choco de los Trece, es una iniciativa para la potencia de chacolí, y los productos con lave, así como el municipio de Bellejo. En principio se llama Choco de los Trece, porque aunque ya vamos comenzando en el Trece, generalmente es una persona de raíz, ¿qué llamamos? Pues un pescador, un agricultor, un pastor, el cual, pues bueno, pues aquí hablamos de gastronomía, viene y cocina para todos, y todos que venimos a comernos sabemos lo que vamos a comer. Ayer estuve un pescador de Andarra, y la verdad es que nos hizo una comida que fue espectacular, pero nada convencional, totalmente diferente. Y bueno, y tomó chacolí de Vizcaya, por último, como diría, y salimos todos los mismos. La verdad es que es un espacio que tiene muchos muchos, me encanta para allá. Bueno, la idea es que es la vez que se ha pasado, en el cual nos va a reír.